¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! Vamos a continuar nuestra Winstreak con Eden Así que vamos a jugar una partida de modo difícil, por supuesto Y... ¡Uh! Buen tir raid, buen daño Un little monstruo, buen activo Mucha vida, buena velocidad Madre mía, no me puedo quejar Vale, hay un campeón Y las armas se han movido de forma muy rara No sabía que estaba pasando Vale, además llevamos un buen ringget Para colmo Vals of Steel y SSG, yo creo Yo creo que con Vals of Steel no puedo morir Incluso con daño básico Espero que no Me den Vals of Steel y muera, porque quedaría bastante mal Pero bueno A ver, el link most es un poquito complicado de usar Al menos, pues chicos Empezamos con un ítem de los nuevos de After Rift Plus Eso siempre está guay Así que tenemos suerte negativa Es raro, eh, decir suerte negativa, la verdad Pero yo creo que vamos a ir bien Fantástico De momento voy a ir Voy a ir con mentalidad de que vamos a conseguir Una Steam Sale o algo así Y vamos a obtener Lo que viene siendo La interrogación dorada More options Y va a haber dobles Anda Me acabo de dar un golpazo con la llama esa No podemos permitirnos golpearnos así Porque es muy curre perder daño De esa forma Vale, tenemos basement En fuego Y... Vamos a esperar por si acaso Hay una troll bomb Iba a darle ya Pero vamos a esperar por si acaso Hay una troll bomb Gente No vaya a ser Pues tengo muchas ganas De continuar esta winstreet He hecho muchas ganas De grabar a Isaac Y pues aquí estoy Espero que vosotros también Tengáis ganas De ver que sucede En esta run Muchas gracias a todos Los que veis la serie Y... Y pues... Yo creo que quedan Muchísimas cosas divertidas Por hacer en este juego ¿No? En este DLC ¡Aaah! ¡Caos! ¡Caos estaría muy bien! Vamos a primero A venir por aquí Lidlhorn A ver si nos da Vale, una llave extra Puede estar bastante... Vamos, explota ahí Uy, casi Lidlmonstruo Es un poco complicado De apuntar con él Témate ahí No Vamos a quitar las bolitas estas Para que no nos golpeen Somos bastante rápidos Me gusta mucho eso De esta partida Venga, muere ya Old Bandage Pues lo vamos a recoger Y es un buen ítem Defensivo Me la juego A que la sala secreta Ahí arriba No puede estar Voy a pensar Que está aquí Fantástico Bueno No es lo mejor Que podía ocurrir Pero Nos pueden dar aquí Un... Un Dime No Y... Nope Y la sala de super serta Pues... Va a estar por aquí O... Hmm... Una bomba No conseguimos nada Vamos a probar aquí Nope Vale Un activo Super virrioso Y la gran pena De todo Es que tal vez No debería haber hecho esto Y debería haber tomado Otra decisión Que hubiese sido Conseguir 5 monedas Y conseguir más monedas En solo 2 Con un arcade Tal vez eso hubiese sido Una mejor opción Puede ser No llevo full vida Espero que no me mate eso Vea Solo 2 Es un... Es un buen comienzo con Eden Realmente Es un buen comienzo con Eden Tengo ganas de que me toque una píldora Una píldora Pues yo que sé Lemon Party Hmm... No sé Alguna de estas guays Tears Up sería una barbaridad No son muchas las partidas Que he jugado con Pill Mimic Por lo que realmente Estoy muy interesado En las píldoras En esta partida Vamos Hmm... De momento Pues Basement Es bastante más sencillo Que Burning Basement Muy bien Y... Venga, fuera Pues he estado mirando Un poco Las personas Que han jugado A Isaac En las últimas Eh... Dos semanas Y hay medio millón De personas jugando a Isaac Es bastante gente Hmm... Vamos a entrar aquí Uh... Ese moro Tío es rebajadito Nice Siempre hay que entrar primero En las tiendas Eh... Antes que en las salas De oro Si se puede Buah Esta sala Me encanta Que me han metido Esta sala Mola muchísimo Me encanta esta tienda nueva Vamos Vale Uh... Nice Además Doble Lack Up Estoy por esperar Nah Fantástico Y... 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 Hmm... Dos activos Es que llevo buenas Lágrimas Realmente Eh... Llevo buenas lágrimas Entonces De momento No... No tengo mucho Que hacer en esa sala Pero desde luego Una partida Con more options Es... Buah Va a ser divertidísimo Porque sabemos Que en cada sala de oro Tenemos opciones Va a ser muy muy divertido Strength También está interesante Me gusta Que Lil Monstro Golpee A través de... Por la Tear Health A la altura De las lágrimas Golpee a través de... De todos los objetos Que hay por ahí Si metes Todos los golpazos Lil Monstro Está muy chetado Eh... Madre mía Vale Vuelo Lo vamos a recoger Vale Con mucho cuidado Chot 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 Enriri Bueno Es lo que ha ocurrido Chicos No quiero quedarme A medio corazón azul O a un corazón rojo Disculpad Vale Está chetísimo El Lil Monstro Uh Blank rune Blank rune Hombre Un corazón azul Estaría muy bien Fantástico Fantástico Por aquí Fantástico Esto que es The Hanged Man No me sirve de nada Ok Lo peor de todo Lo peor de todo Es que ese corazón A ver Vamos a ver Que tenemos En la sala De la tienda Una píldora Tenemos tres bombas Podríamos darle aquí Vale Vale Pues yo que sé Vamos a Tocar Este Que es menos útil Y el otro No se Puede volver a salir Y puede que nos venga bien En otro momento Lo voy a hacer Lo voy a hacer Me voy a quedar A medio corazón Uh nice En serio Bueno Vale Esto como va a afectarme Vale Va a afectarme Que cojo las monedas Y me quedo así Bueno Es un corazón rojo Y medio azul ¿Me dice la pena Medio corazón azul Por tres monedas? No lo sé Realmente no lo sé Tenemos un corazón instantáneo O medio corazón instantáneo Con la carta que llevamos Eso está bastante guay Vamos a hacer así Wow En serio Era estrictamente necesario Que me golpease así Otro lock up Lo vamos a pillar ¿Qué sale? Get out of jail free card Mmm Que es como una bomba Realmente Esto es como una bomba Para la sala super secreta aquí Nice Nice ¿Hay algún campeón? No Estoy buscando una carta Que me suba la vida Nope Nope No hay Me han dado Nada Le tengo que dar No sé dónde estaban No me la podía jugar De todas formas No me puedo llevar todo Iwas Hagras Ansu Yera Aunque tal vez Era la buena Para llevarse Ok Veamos a ver Que podemos hacer Hmm Es un poco troll Mmm Es un poco troll Con un poco de suerte Nos sale un Crowning space Y A lo mejor hay algo interesante Ahí Iwas Agalas Vale El Agalas También nos viene bastante bien La verdad Agalas sí que nos viene muy bien Porque vamos a conseguir moneditas Vamos a conseguir moneditas Vamos a dejar esto por acá Una pena no haber encontrado esto antes Sinceramente Me alegro haberlo usado como una bomba Estamos un poquito mal de vida Espero no morir Fallo mío enorme Haberme golpeado ahí Fallo mío enorme no Creo que no merecía la pena Tres monedas por medio corazón azul Eso ha sido otro gran error Pero bueno La sala secreta Me imagino que está Al lado de la Curzum Otro gran error Nansud Le podríamos dar Bueno vamos a usar Yera ¿Usamos Yera? ¿O nos llamamos Yera? Emm Yo creo que la jugada No es llevarse Yera O sea La Que tenemos Strength Ah Llevarse Yera O no llevarse Yera Va venga Vale Strength Y aquí Death Vale No hay gran cosa Dime que algo es bueno Range Down Mj Hacíamos tres llaves Ansud Emm No podemos entrar ahí en principio ¿No? Death Vale Lo que tenemos es Muchas Iguas A ver si suerte Vamos Pensaba yo que esa iba a ser Agalaz Agalaz Ansud Iguas Nada de nada Pues vamos con Agalaz Agalaz Vamos a usar un aquí Perfecto No ha pasado nada No las he puesto en el mejor sitio No sé No sé dónde la puedo poner Aquí Bueno una moneda Tan complicado eh Me preocupa esta run Tal vez nos teníamos que haber llevado Yera No he tenido en cuenta que llevaba Tarot Cloth Ansud Nada Agalaz por aquí No sé yo si vamos a poder hacer alguna cosa Porque aquí hay Sí Vale Dos monedas más Pero no nos sirve gran cosa Bueno Nos queda una Y después nos llevaremos O Ansud O Sí nos llevaremos o Ansud O La carta que nos ha dado un corazón Estoy por darle aquí O aquí O Sí yo creo que la vamos a usar aquí Y ya está eh Vale Pues hemos gastado todas nuestras Opciones No he estado mal Pero me preocupa la vida que llevamos Ansud O Strength Vamos a usar Strength Vamos a llevarnos a Strength Y nos vamos por la número uno Vale Games normal Eso es bueno Si nos dan Perdemos el trato del demonio Lo bueno que volamos Si nos dan campeón Morimos O una explosión O pincharnos O algo del estilo Vamos por favor One makes you small No lo quiero Vale Un corazóncito eh chicos Tenemos que jugar con Mucho Mucho cuidado Con mucha precaución Vale Una llave Este tipo de salas Son muy peligrosas Lo bueno es que volamos Vale Cuidado con el campeón eh Además es un campeón Que hace que nos vaya a costar más Matarlo Cuidado Vale bien Hay que encontrar como sea Un corazón azul Nos vamos a meter ya En la sala Segreta Segreta No podemos Permitirnos que nos golpen Sobre todo ese campeón Vale Fantástico Vale El campeón está muerto Si nos dan ahora Solo perderíamos el trato del demonio No voy a usar el monstruo Bueno Venga Usamos ahí Va a pena no tener Spectral Bien ¿Qué tenemos aquí? Dios Gracias Gracias No me lo pienso ni un momento Vale Escudo por sala Saber Madre mía He salvado completamente Muero aquí He salvado completamente Mi Winstreak Enorme De una victoria Aún no se puede ni llamar Winstreak Pero bien 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 Genial Bueno Holy Mantle Hace que me sienta más Tranquilo Pero no podemos mantener Aún Tanto la calma Hay que ir con mucho ojo Porque entro en una Curse Room Me dan Y hay un campeón Y ya muero O sea Necesitamos vida Pero desde luego Es una de las mejores cosas Que nos podían haber tocado Vale Esto no me gusta mucho Vale No era para tanto Pero asustaba Strength Nada Vamos con el campeón Ahí Y Cuidado Vale Una moneda Y Con 15 monedas Vamos a poder comprar algo Eso va a estar fantástico Una llave Genial Llave nos sobran Necesitamos bombas Vale Antes lo digo Antes ocurre De momento No vamos a ir al boss Porque Tenemos un corazón Y Quiero a ver si consigo Algo de Vida azul Range Down No me interesa Me la he jugado A este ¿Qué hay aquí? Compost Buah Aquí no hay nada de interés Lo único que hay de interés Es comprar una bomba Bueno Podríamos entrar en la Curse Room Pero es un poco peligroso No me gusta mucho la idea ¿A qué va a estar La sala segreta fijo? ¿Qué hay? Dos monedas Por una Bueno Tres monedas Por una bomba Bueno Un montonazo de cosas Por una bomba Pues no está mal No tenía ni idea De que eso funcionaba así Muy Muy curioso Mola Mola mucho Que eso funcione así No tenía ni una Más remota idea Nunca me había pasado En Afterbirth No sé si es algo Que han cambiado En Afterbirth Plus Pero mola No me pueden dar Chicos Vale Vamos a hacer Prefiero ir con Creo que nos va a salir Alguna píldora buena En algún momento Y nos va a cundir Llevar En lo que llevamos Casi me dan Que no son campeones Pero Da miedo Somos muy rápidos Eso está muy bien Ojo Y el monstruo Está siendo el MVP De la partida Lo estoy usando Como un loco Ok Vale Merece la pena Gastarse una bomba Solo para entrar aquí Cuando tenemos Holy Mantle Porque si yo entro Tengo el Holy Mantle Y si hay enemigos Se cierran todas las puertas Realmente sería lo mismo Vale Curioso Interesantísimo Vale ¿Y esto qué es? Vale Esto ya me gusta más Pregunta No estoy seguro Si yo uso strength Con un corazón rojo En el trato del demonio Y me salgo Me quedo sin los dos corazones rojos O sea Realmente me quedaría Un corazón azul Podemos hacer dos compras Pero nunca me quedaría Con el corazón rojo Que tengo Anda Nah Es importante Lo que acabo de mencionar Este no me gusta nada ¿Por qué hace tantísimo daño Lil monso? No sé por qué Pero me encanta Si lo usas Y das todas las lágrimas Es una pasada Lil monso Sobre todo Oh, bien Vale Bien, bien, bien Otro calzoncito azul Vale Vamos a llevarnos Por supuesto Esa píldora Lo uso para ir más rápido Por las salas Vale O sea Que tenemos Salas secretas Y super secretas Gratis En todos los unos A partir de ahora Hasta que dejemos La píldora Por una de Balls of Steel O por una de Tiros Up Fantástico Muy, muy bien Muy contento Llevamos 4 de suerte Casi 3,71 Bueno Lo estamos jugando lento Pero lo estamos jugando seguro Ahora llevamos Holy Mantle Y voy mucho más tranquilo Imaginaos que no lo llevase Ok Ya me lo pensaré Probablemente no Es un ítem Que no me gusta mucho Oh, vale Por dos bombas Merece la pena Es lo que os digo Quita muchísima vida El mismo Es bastante útil Sobre todo Si no llevas nada más Que en mi caso No llevo gran cosa No me han aumentado El daño No me han aumentado El tirrate Oh, oh Este sí que no me gusta Ahí ya me he quitado El Holy Mantle Este no me gusta nada Pero si no llevas Absolutamente nada Está bastante bien Vamos por favor No me gusta nada Que estén los dips Por ahí Vale Bueno, lo hemos conseguido No hay más, ¿no? No hay un tercero En efecto Vale, vamos a ir Can see forever Y con mucho cuidado De los bonis Que son peligrosos Vamos a pensar Que nos van a dar Ya algo de daño Y tirrate Sobre todo tirrate No me tengo que preocupar Por bombas como esa Si no me han dado En la sala Porque tenemos Holy Mantle Vale Aquí tampoco me tengo que preocupar Por esta sala En general Porque damos aquí Y listo Ya listo Vamos Fuera, fuera, fuera Fuera Y... Fuera Un art sacrificial dagger Estaría bastante bien Y un poquito más de vida E iríamos mucho, mucho, mucho Más rápido Pero de momento Está interesante la run Vale Fantástico Esto sale a poder volar Vamos a seguir usando I can see forever Para conseguir salas secretas Especiales Pues si no lo sabíais Si usáis varias veces I can see forever Desde After Rift Plus Os han añadido Que cambian las salas Super secretas Y se van haciendo Más chetadas Te puede tocar Polifemus Godhead Te pueden tocar Muchas cosas Entonces vamos a ir usándolo Es un buen combo Una buena sinergia Que llevamos Si no lo sabíais Me lo acabo de inventar Pero bueno Alguien se habrá trolleado Fijo Vale, vamos a ver Que hay aquí abajo ¿Estaría bien o no? Que por darle like Uh, nice Ese ítem sí que me gusta Aunque con Holy Mantle No hace buena sinergia Porque creo que es Cuando me dan Hacemos un efecto así De Tommy's Head Si no me equivoco Pero molaría o no Que se fuesen aumentando El nivel de las salas secretas Ay, vamos a pillar Leap Chest Pero no es muy allá Tal vez tenía que haber esperado A conseguir una Pearl Throw Tal vez, tal vez sí Bueno Al menos estamos consiguiendo Ítems, chicos Llevamos ahora mismo ya Tres ítems De After Rift Plus Lo cual me mola bastante ¿Esto qué es? Retrovision No thanks Y cuando digo no thanks Es no thanks Que es un poco rollo Retrovision Sobre todo Lo hago para vosotros Que no estéis ahí con Ya estamos haciendo un vídeo ¿No? Si fuese una run normal Pues aún Así no tenéis que estar vosotros Sin ver No Lid Monstro 2 ¿Por qué me has hecho eso? Vale, eso es un buen trinket Entre comillas Pero puede ayudar bastante Pero le vamos a pasar de él Pues seguimos sin daño extra Seguimos sin T-Rate extra Seguimos sin ningún modificador de lágrima Como, yo que sé Holy Shot O algo así que digas Va, eso está muy chetado Va a ayudar mucho A limpiar la sala más rápido Yo creo que falta daño En general Pero bueno Veamos, veamos A ver qué ocurre Que 3,73 En el suelo 4 Mmm Empieza a fallar Que vamos bien Vamos genial Pero bueno Las cosas como son Yo creo que necesitamos Un poco de damage up Al menos un Nollestats up Halo Magic Master Bueno, Magic Master Es otra cosa SMB Au Vamos No sé si tengo el juguimante Ni Vale Este le vamos a farmear No quiero que me vuelva a salir Otra tienda Que no sea Vale, me han dado Caches en la mar Vale Ya nos hemos saído Dos veces En este suelo De la partida Somos unos Gamebreakers Y unos cheaters Que guay que se resetea Yo creo que podemos Farmearlo un par de veces más Sobre todo Mientras no me baje mucho La vida Yo creo que lo podemos hacer ¿Es el Lilmos O el MVP? No Spawnea, spawnea Spawnea Au ¿No quieres spawnear? Venga va Va y yo creo que otra vez más Y listo Ahora ya lo matamos Vamos bastante bien De moneditas No necesitamos tampoco tantas Bueno hombre Si me spawneas ya Lo mismo Me lo pienso dos veces ¿Cuántas? Hombre Otra vez más A ver Vamos a conseguir moneditas Yo que se chicos Vamos a hacerlo Porque podemos Última Esta si Bueno pues nos acabamos de conseguir Prácticamente 99 monedas Bastante exagerado Digo prácticamente Porque Tampoco son 99 Pero nos hemos acercado bastante Ahí lo tanqueamos un poco Podríamos hacerlo de nuevo ¿Eh? No lo vamos a hacer No veo una necesidad De Mira Aquí hay Uy Pensaba que iba a haber más monedas Nos quedamos a 13 Fantástico Me han dado No pasa nada Tenemos 4 corazones Que sean 5 Vamos a meternos aquí Dark One Va a costar Anda Ya me han dado Dos veces ¿Por qué está tan bajo de vida? Vale Pues no ha habido Trato del demonio Bueno El health up está bien Pero ya empezamos a Empezamos a No me había dado cuenta Que tenía una bomba dorada Empezamos a pensar Yo creo que Necesitamos ya algo Un poco mejor Voy a ir buscando Ya Magic Mushrooms Porque Quiero una Últimamente me ha salido mucho No creo que salga hoy también Ahí ha salido algo Esto se podría farmear ¿Eh? Pero vamos a pasar Vamos a usar el monstruo Ahí está Y pues Listo que listo Vamos a poner esto por aquí Crowning Space No tiene sentido buscarlo Mmm Por aquí no hay setas Por aquí tampoco hay setas Aquí podríamos hacer así Bien Tampoco hay setas por aquí ¿Vale? Sala por aquí Que no hemos explorado Hay un campeón Un poquito troll Ese campeón Que no se Prendan fuego Que si no Se vuelven más tankis Vale Una monedita extra 92 ya Hombre Una tienda con restock Era allí De muchas formas No sé Es que llevamos Oh Ahí, ahí Explota Fantástico Hacer la sala más rápido Chicos Que explotas ahí Vale Tenemos 98 monedas Que barbaridad Ok No veo Hombre No vamos a coger Las bombas esas Desde luego Que nos den y saquen bombas No me gusta Le dicen que hay en la sala De la course room No lo quiero Vale Una pena Muy mal usado Las bombas doradas No hemos podido aprovecharlo En absoluto ¿Aquí qué? Aquí nada Es que también ha sido una pena Que no haya salido A una tienda Vale Pues oye Es lo que hay chicos Nos vamos En cuanto tengamos una sala Creo que le podemos dar ya O curso de darkness En cuanto hagamos una sala Creo que le vamos a poder dar ya Al Pill mimic Ha estado muy bien El activo que le damos Está fantástico Ahí está Vale Pues vamos a ir por aquí arriba Hay que nos encontramos Vale Estamos en depths 1 Vamos lentos Pero seguros Tampoco esto creo Que se vaya a ir A una run De una hora Espero que se quede En una run De 40 minutos Vale Pues ya nos ha salido Plan C Que no me gusta nada El ítem Capiarlo Ahí está Que no vuelva a salir Uy Casi Vale Vale Si que falta daño En general Es que depths 1 Al menos no hemos empezado Con 2,5 Ahí es lo que os digo Al menos eso Vamos Buena También el monstruo Está ayudando muchísimo Insisto Y llevamos ítems Que en general Son buenos Pero Las cosas como son Vale ¿Qué es esto? I found pills Estaría bien Convertirse en Lo quiero Lo quiero ¿Qué es esto? One miss a small Vamos a hacer así Fantástico Y yo que sé Vamos a hacer esto también Hay presters Pues no me interesa Para nada Ok Ahora ya podemos recoger Unas cuantas monedas Bueno No ha habido nada De gran valor En la tienda Porque el cronómetro Creéis que no Tampoco es que vaya Para tanto Vale Yo creo que podríamos Entrar ya ¿No? ¿Qué hay ahí? Ya ves Vamos a dejarla para después Listo Tenemos dos corazones Rojos Tenemos 100% De trato del demonio Solo espero que sí Que haya ítems No baúles O corazones O sea Realmente Algo de valor No me pongas Compañeros cutres Ponme un incus Ponme un sucus No me pongas Un brother o Bobby Sister Maggie Yo que sé Se le sube la vida Cuando muere el otro Me ha dado Vale bien Kato Ninetales Fantástico Primer Damage up Oh no He sido por los pelos Vale La verdad No quiero Eso Pues bastante cutre Se ha quedado Se ha quedado eh Ojo Se ha quedado la sala Yo que sé Podríamos tal vez Encontrar una Una runa de pertro Y podríamos entrar Reolear Y que salga ahí brimstone Entonces ojo Cuidado Que no se podría hacer cosas Os recuerdo que tengo Dobles cartas Es decir Cuando uso una carta La uso dos veces Por lo que vamos a conseguir Bastantes llaves Mínimo 48 creo que son Las que vamos a conseguir Por eso voy a esperar Para conseguir Yo que sé Si pueden ser 60 Pues que sean 60 ¿Cuánto necesitaríamos Para el 60 15? Son las 3 más Bueno El damage up Está fantástico Está muy muy bien Anda Sabe un poco rara Que bien que volamos Pues si no Era casi daño asegurado Vale Vamos a poner una bomba Aquí Steam sale ¿En serio? Vale Y si pongo aquí una Explotamos a los dos No ¿Y si la pongo aquí? Nope Vale Yo que sé Quería probar A ver si salía Algo de valor Un par de bonus Vamos a darle al activo Vale Cuidado con estos Cuidado con las arañas Las arañas son Demasiado tanques A mi Para mi gusto No sé Como se ha huelgado ahí Y ahí también Vamos por favor Deja de saltar Y tú El monstruo No ataques de esa forma Tan curre De moon Le damos ya Vale Esto estaría muy bien Que ahí se hago Con cierto valor Hace poco Me salió la mini más Ahí está Vale ¿Qué es esto? No le puedo dar Porque Vale Vamos a pegar Un momento Alguna cosa va a ser mala Recuerdo cuando El stopwatch No estaba nerfeado Y toda la sala La ralentizaba Eso sí que era Un Un buen ítem Toda la ralenta Ese ítem Era clave Para jugar Con The Lost Aunque después Había algunas cosas Que no se Se ralentizaban Como por ejemplo Los Princeton Y da super troll Eso Creo que sigue siendo así Pero claro Ya no No es lo mismo El ítem Vamos por favor Si que funciona Con Con Holy Mantle El stopwatch Funciona bastante bien Vale O sea Es como tener Básicamente El stopwatch Viejo Puedo entrar Golpearme No recibo daño Buah Esto no lo quiero Para nada Ni por aquí Vale I can see forever Ok Vamos a mirar Que es esto Me quedas Una bomba Tal vez si que Lo podríamos haber usado Para algo Y no lo tenía Que haber gastado Así de mal Puede ser No es la primera vez Que pasa una De estas cosas Que es esto Otra que es Interrogación Hombre Empiezan a salir Cosillas interesantes De píldoras Y ahora Ya llevamos Chez distintas Está muy bien Vale Sana de oro A ver que tenemos De ítem Así algo fuerte Demasiados ítems Como para que toque Algo bueno Mmm Wow Ansu Me damos ya De lovers Esperamos Una sala 3 dollar bill Podría estar Más o menos Bien Lol Lol Lo pillo Eh Fantástico Y nos vamos Full vida Claro que si Vale Y aquí Pues creo Voy a pillar No se si quiero Hay ya wizard No lo Estoy pensando Estoy dudoso Chicos No lo pillo No lo pillo Vale 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 Andaba Andado Estamos usando Lil monstruo Para todo Anda Era una llave cargada No me había dado cuenta Con esta oscuridad No se ve bien Estamos usando el ilmonso Para todo Y es muy absurdo Eso Vamos Por favor Vale Pues sabéis que No lo voy a llevar No me apetece del todo Y creo que me puede trolear mucho Normalmente Me lo pienso Tengo cuatro de aves Un stack de de aves Nice Mmm Normalmente me lo pienso Pero Hoy no lo voy a pillar Hoy no lo voy a pillar Porque tengo muy Muy poco daño Y no tengo ningún modificador bueno De lágrimas Bueno voy a esperar un momento A que se me quite Ahí está Una tontería esa Me han dado Bueno menos mal Que llevamos Holy Mantle The Moon Pues le damos ya chicos Anda ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me Ha sonado The Moon What? Aquí hay una probabilidad Que te tepean La sala De al lado Que cosa más rara No me había pasado Esto nunca Vale Vamos a un ítem Joker Joker Bastante bien Bastante bien Ahí está un poco De mi tirrate Ahí está un poquito De mi daño Ya pasamos de Cinco a Seis o siete ¿No? Siete Vale Bastante bien Death Vamos a tener Vamos a hacer así Y listo Vale Hombre Con Abaddon Vamos Muy bien Uy que sana más rara ¿No? Sigo necesitando un poco Usar El Lil Monso Un poquito solo Vale Ahora ya estamos Chetados ¿Eso contará? Ahí ya Nos hemos chetado De ahí Está demasiado fuerte Uy Nice 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 Black Rune Yera Ansuz Perthro Yera Dios Ojalá pudiese Llevarme Ojalá pudiese Llevarme Dos Yeras Eso sería Muy OP Dos de diamantes Vale De imperor Vale Nos están saliendo Cosas muy buenas Vale Aquí no hay ninguna sala Porque Nos lo hubiese dicho Nuestro amigo En la píldora de No me va a salir ahora I can see forever Vale Eso no le podemos dar aún Vale No sé si quiero Un corazón angelical ¿Eh? ¿Qué hay aquí? Lo vamos a pillar Está bastante bien No es lo que buscábamos ¿Qué hay aquí? De full Vale Pillamos esa bomba Mmm Hmm Hmm Fallo Yo creo Ahí, ¿eh? Me acabo de dar cuenta De que eso ha sido un fallo Teníamos que haber rodeado Con Perthro No me he dado cuenta No me he dado cuenta Teníamos que haber rodeado No me he dado cuenta Lo he visto Y no he dicho Bueno Pues oye No ha salido nada Lo cogemos Ni me he dado cuenta Que llevábamos El Perthro Y el problema Es que no nos podemos llevar Perthro Y Yera Tenemos que hacer Un poco de selección De De que usamos En este suelo Entonces hay que usar Una Yera En este suelo Sí o sí A no ser que queramos Simplemente Dejarlo Y Y ya está Vale ¿Qué hay aquí? Uh No sé si me voy a pillar Este trinket Nada Voy a pasar Cuidado Andado Fuera Fuera Está difícil De decidir ¿Eh? Vamos a ver Si sale aquí Un item No ha habido Suerte Está difícil Qué decisión Tomar Chicos Aquí Qué pena Vale En serio En serio ¿Tú crees que era Lo que necesitaba? A ver Vamos a comprobar Nuestro daño Cómo de bueno es Contra un monstruo 12 de daño 14 de daño Como salta Perdemos bastante Daño Es una roledad Que esté saltando Todo el rato Desde luego Es un muy buen item Desde ahí Vale O sea Podemos fallar Una lágrima Y no pasa nada Pero en cuanto fallamos Tres La liamos Me he dado sin querer Vale A ver si ahí hubiese Baúles O algo de estilo Teníamos que haber Usado Jeraí Vale Vamos a usar Jeraí Vamos a explorar Pero vamos a usar Jeraí No son los mejores baúles Lo sé Pero Ya me he equivocado una vez Vamos a usarlos ahí Y listo Una llave Si podemos Es broma Es broma Es broma Blackup También es broma Que si no Os va a dar un Un ataque Al cerebro Vale No Blackup Eso hubiese estado bien Duplicarlo Tenéis que tener en cuenta Que van a salir Muchos cofres Ahora Muchos Muchos cofres Bien Blackroom Jeraí Jeraí Ansuz Ansuz Le damos ya Y vamos a darle A esto Yo que sé Chicos Que podría salir Podemos usar The Void En Arriba Hombre Cáncer está Bastante bien Vale Eso ha sido Bastante raro Vale Ok Eso también ha sido Bastante raro Ok Pues nos vamos a ir así Con cáncer No No quería golpearme Esto que es Dos de monedas Vale De imperor De imperor Estaría bien llevárselo Pero vamos a pasar Finalmente Cogemos la runa De Void Vamos a ir Toda la vuelta Por aquí Vamos a absorber Ese ítem De arriba Pup Creo que era Y A ver Daño y suerte Pues fantástico No puedo pedir más Bueno De repente Nos hemos puesto Muy chetados En El final de Debs 1 Y todo de Debs 2 Ha sido Daño 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 Y daño Así que Fantástico Vale Vamos a ir a por mamá A ver que ocurre Bueno GG Al pin mimic Vamos Andado Que me den Yo creo que es positivo Porque Vamos a tardar menos En matarlo ¿Verdad? Porque está más tiempo Fuera Vamos Y tarda más en caer Sí Yo creo que en general Es mejor Vamos Polaroid Y aquí no hay nada Vale Nos vamos Oye Está bien Scarlet Womb Ok Esto sí que ya no me Interesa demasiado O pasar mucho tiempo aquí Si me doy con nada No Qué pena O sea Para que funcione Azamite Y no vale con Holy Mantle Una pena Porque eso estaría muy bien Una ran curiosa Desde luego La tienda esa Que nos ha salido antes Ha sido fantástica Con More Options Ha hecho la partida Mucho más divertida Vamos Tampoco quiero perder Mi daño Exa Con 13 bombas Podemos Eírnos de la sala Si lo necesitásemos No quiero perder Mi daño Fuera Aquí Vale Tres bombas Parece que nos incitan A salirnos Y entrar de las salas Salir y entrar Salir y entrar Salir y entrar Vale No pasa nada No pasa nada Lo que no queremos Es que no Saquen más bichos Casi Hombre Con esto Es muy fácil Bomba Pues pillamos Oh nice Perfecto Tenemos a la sala Del boss Ahí Pues nos metemos No hay nada que hacer aquí Nos metemos Y listo Mira Un bicho guay Aseguramos Un intent del demonio A ver si nos toca Algo chulo Lo que más me apetece Es mago de void Vamos mago de void Esto también es Fantástico Health up Que pena Que pena Porque lo he usado Sin Le he dado directamente Hacemos así Bueno En esta sala No lo he hecho muy bien Tenemos algún corazón Por ahí Eh Azul No Dos llaves 68 llaves Estaría bien un pegar De llaves En el En lo que viene siendo El Cofre Vale Va a estar bien El cofre Va a estar Promete Oh Veamos a ver Que podemos hacer Hombre En esta sala Lo veo un poco complicado Usar bien Lo que viene siendo El orbital Es un poco complicado Vale Pero podemos Podemos ir probando Vale ¿Qué hay aquí? Fantástico 99 monedas Ya las teníamos Pero bueno Hombre Va a acelerar Toda la partida En general Eso es lo bueno Que podemos hacer Ese tipo de cosas Muy bien Que el sacrificio al dagger Es una pasada De ítem Me encanta Sobre todo Si vuelas Y eres veloz Ya es que Entonces es una locura ¿Qué hay aquí? No me apetece No me apetece Del todo Estar ahí Contra bosses Uh Una biblioteca A ver si nos convertimos En bookworm Uh No vamos a piñar Somos más lentos Si pero Son muchos baúles No lo voy a hacer Madre mía Menudo acierto Menudo acierto Madre mía Acierto 100% Demon party Menudo acierto Acabo de hacer En no usar La La jera ahí Pues ha sido Una decepción Masiva Ok Ala Destruidos Uh Veamos ¿Qué es esto? Death Podemos hacer así Andá Que tiene una especie De invulnerabilidad temporal Nada más entrar en la sala Creo que no todos los enemigos Tienen eso Debe de ser porque Se abren los ojos O algo así Es raro No quiero eso Mmm Vale Dos de corazones Que no lo necesito Para nada No Cachese la mar No quería No quería que eso pasase Se han destruido Los portales No todos Pero se han destruido Algunos Um Health up No lo quiero Con cuidado Con cuidado Del explosivo No quiero Recibir daño Vamos a poner ahí Que hay una roca Con cruz A ver si sale El demonio Vamos A ver si no consigo No recibir daño Y hacerlo todo Con Con la Sacrificial Lager Voy a intentarlo Muy bien Fantástico Pues Nos vamos Directamente Lo he hecho Genial ahí Con la Sacrificial Lager Vale En este suelo Vamos a ir Super rápidos En este suelo Vamos a ir Pim pam Pim pam Pim pam Vale Por aquí no es Vamos Son bastante Tankis Paso esa píldora Vale Por aquí no es Quería explotarme Contra las dos Pero no he podido Ok Por aquí no es Quiero ir rápido Uuu Missing poster Pua esta ran Osea esta sala Ran Esta sala es muy lenta A ver si la hemos hecho Más o menos rápido Pero Esa si que es lenta Siguen saliendo Un montón de hounds De los portales En el catedral Yo creo que se lo cambiaron Vale GG Ya sabéis que Que nos salga Una sala De clots Es una Un indicio De buena suerte Y que aquí No hay nada Voy a pasar de los baúles Chicos Si no tienen Anda Mola que sea una cruz de roca Esta sala es un poco Chunga No me habías tocado nunca Me da igual ¿Será siempre así? Es muy raro Que justo haya cuadrado En medio Puede que sea siempre así Están tocando cosas muy chulas De repente aquí La ran se ha convertido Madre de amor Hermoso Breaking ran Ya Casi Vamos Vamos a matar a Isaac Solo por las risas ¿Eh? Vamos 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 Dadme algo chetado No quería hacer eso Pero me da igual Ya ahora casi Lo que prefiero Es que me de Kyvegar A ver si me da El Kyvegar Vamos Kyvegar No me voy a tener Esa suerte Estoy por quitarme Toda la vida Roja Creo que lo voy a hacer Vamos Porfa Que me vas a dejar Sin llaves Si Definitivamente Después de que me hayan dado Esa vida extra Lo vamos a hacer De full Bueno Vamos a pillar esto Para acá Podría haber pillado el otro Pero bueno Me he equivocado Me da igual No me da No No pasa nada Dame 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 No La torcida Bomba que evitamos Ace of space No lo quiero Bueno Realmente Podría estar bien No puedo darle más Y vamos a necesitar El El Vamos a necesitar Vamos a necesitar Sí o sí Muchas más llaves A ver Vamos a dejar aquí Yera Vamos a explotarlo ya Por favor No pides Por favor No pides Por favor No pides Joder Pesado Vale 22 llaves Me ha troleado un poco Ahí El Querer conseguir Y conseguir Y conseguir llaves Ahora tenemos muy pocas Vale Una llave más Fantástico Tenemos full vida De nuevo Vale Yo creo que podemos conseguir Con un poquito De suerte Ahora vamos a explorar Con un poco de suerte Conseguimos Duplicar llaves Y ya está Hay un calzón negro Vamos con un combo Que es prácticamente No nos pueden matar Hacemos un daño Tremendo Cuerpo a cuerpo Si nos dan Cuerpo a cuerpo Vale Este sí que quiero Que nos dé llaves Que troleada No haberme dado cuenta Antes de que Necesitaba más llaves No me voy a pillar Perfecto Lo he hecho fantástico Ahí Cracket dice Cracket dice Breaking run Ya O sea Eso sí que es una locura Vamos a jugar Vale Cricket's head Merece la pena Por dos llaves Además hemos recuperado una Bueno Esto se va a descontrolar Esto se va a descontrolar Esto se va a descontrolar De una forma muy loca Vale Estamos buscando llaves Estamos buscando llaves Y me voy a llevar Eso creo Creo que sí Me lo voy a llevar Cinco monedas ¿Sabéis qué? Vamos a dejar al Al Vegar este Que las pille Porque nos podría dar Ya ves Pilla, pilla Vale, no ha habido suerte Me voy a llevar el Cracket dice Yo creo que sí Al final la partida Sí que va a ser de una hora Pero Va a merecer la pena Entonces mientras merezca la pena No pasa nada Ok Me da igual Tengo un montón de... Mira Oh Qué pena Me da igual Vale, pilla ahí, ya ves Pilla, 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 pilla ¿En serio me sueltas eso ahora? ¿Qué? ¿Me sueltas una lave? Perthro Teníamos un ítem, ¿verdad? Vamos a buscar esa super secreta Ahí está Perthro Ansuz Le damos ya Vercano Algis Vamos a usar Algis Para matar aquí al... Al colega Y pues me quedo aquí esperando Y ya está Ahora Qué op Me gusta que me haya salido Sacrificial Dagger Cuando he dicho antes Que estaría chetado Que saliese Vale, perthro Tenemos dos perthros Tenemos dos perthros Chicos Hmm Pilla la moneda Vale, estaría en la última sala ¿Verdad? Sí Pilla ahí 22 llaves, ¿eh? Cachis a la mar Bueno Es lo que ha ocurrido, chicos No me he dado cuenta Es una pena Vale 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 Vamos a dejar eso así Vale Vale, ¿y aquí qué? ¿Hay algo de valor? Ay, no se lo tenía que dejar al otro Pilla Ok ¿Y aquí qué tenemos, entonces? Teneros y dos No lo quiero Y la pregunta es ¿Merece la pena volver todo hacia atrás Solo para darle de nuevo a Rerror Y después si hay algo interesante Pillar Creo que no merece la pena Creo voy a pillar directamente No sé Tampoco es que tardemos tanto Que tenemos después que volver Si sale algo malo Tenemos que volver con The Void Pero tampoco es que Está muy lejos Claro que está muy lejos Pero si os dais cuenta Tampoco es que tardemos tanto No sé, ya tenía ahí un icon Si Forever Lo hubiese dado antes Y el trinket Vamos a recogerlo ya Antes de que se nos olvide El trinket estaba por aquí, ¿no? Antigravity Antigravity creo que no Es un T-Relay Lo sé, pero No me gusta mucho Para el combo que quiero O que busco O que espero O que... No sé Simplemente no Nah No creo que lo vaya a recoger Lo vaya a absorber Y listo Vale, han sido 30 segundos Ir y volver O sea, van a ser otros 30 segundos Ir y volver Es un poco de tiempo Pero bueno También hemos ido a por Una sala extra ahí Que hará el dado Pues mira Más suerte y más velocidad de movimiento Fantástico para volver rápido Y... Pues va a ser divertido Lo que va a pasar ahora El problema van a ser las llaves Pero bueno Eh... ¿Dónde está mi runa de llera? Importantísimo Ok Ahí que vamos Vale Pues lo que hacemos ahora es Entramos aquí Abrimos los cuatro cofres Ahí está Los abrimos Los hemos abierto Ahí que va ¡Ay! ¡Qué haces a la mar! No sé ¿Qué es que? ¡Donkey! ¡Holy shot! Lo pillamos ¿Qué pasa si uso En glowing Hourless No quiero saber Qué ocurre la verdad ¿Qué hay detrás del Item este? ¡No! Bueno Ahora es tarde Vale No pasa nada ¿Eh? ¡Buena! ¡Pondó! ¡Pobre Edith! Lo hemos autodestruido Mmm... Vale Así se ha quedado todo esto Son muchos baúles Los que hay Y aún Habría que abrirlos Pues he seguido cosas Bastante malas En general Va Popular duplex Lo pillamos Y Sad bombs También lo vamos a pillar Glitter bombs Podría ser Breaking Run Solo con eso Lo vamos a recoger también Ahora sí Lo demás pasando Lo demás pasando Nos vamos a llevar Crooked Penny Y vamos a ver Si hay un poco de suerte Y conseguimos Llaves De alguna forma No sé Vale Necesitamos llaves Ok Realmente no me importa ¿Qué hay aquí? Roid Rage Más velocidad 0,06 Pero es más velocidad Caches en amar Esto me podía dar más llaves Oh Qué pena Pensaba que era El ganchito este Que Que abre todos los cofres Eso hubiese estado muy muy bien Vale Ahora quiero que salga Ese ganchito Está bien Generar con De virus Un montón de corazones negros A eso no me vamos a pillar De momento Vamos a Nice Ok No ha habido suerte Pero no pasa nada Está interesante Voy a golpearme Creo Bueno No me ha decidido Tanto la pena Solo hemos conseguido Un corazón negro Vale Por favor Suicide King No es lo que Algo que quiera Por cierto Me están Roleando las stats De daño Y todo eso Y no me estoy dando cuenta Puede ser Necesitamos Que nos den De alguna forma Un montón de llaves Y Y no veo que vaya a ocurrir Necesitamos Blancard Venga Se ha muerto ahí En un borde Lol Perfecto Me ha ido a propósito Para que me Vale Ahí tenemos otra nave Esta es una Ram perfecta Para que salga de void Si conseguimos Un combo chulo Claro Que de momento Tampoco es que Nevemos algo fantástico Vale ¿Qué sale de aquí? Steam sale Otra llave I can see forever En I can see forever Está bastante bien Tenemos tres llaves No sé si vamos a poder Hacer algo con ellas ¿Qué hay aquí? Blancard Vale Necesitamos ahora Que nos salga Algo que nos podría salir Con las 98 bombas Que tenemos Ojo Cuidado Solo necesitamos llaves Y Unas baterías Y No No me voy a poner En plan Y Y Y Pero si que hay Unas cuantas cosas Que necesitamos Vale Un corazón negro Dos corazones negros A ver si no lo quiero Para nada Esto tampoco En principio Espérate ¿Esto hace sinergia Con Ditter bombs? Si Solo lo quiero Necesitamos baterías Hemos tenido Antes Las he usado Una pena Y a ver Que hay en la sala Secreta Porque Con que haya Una runa O sea Una sala De runas Y ahí ya Lo mismo Podemos liarla Nada Perfecto ¿Qué hay aquí? Otra llave más Tenemos un montón De llaves Pero las tenemos Separadas ¿Dónde está La sala Supersecreta? Aquí no está Nos tiene que salir Que nos ha salido Una Vale Un montón De monedas Vale Aquí vamos a duplicar Yo creo Fantástico Cuatro ítems Bueno Vamos a coger Los corazones negros ¿Dónde está La sala Supersecreta? ¿Va a estar Por aquí? No Pues va a tener Que estar Por arriba Yo creo Que podemos Hacer Bastantes Cosas Aún Pero Aquí nada Aquí nada Tampoco Yo creo Que podemos Hacer Bastantes Cosas Aún Pero Si que Necesito La sala Supersecreta Y no tengo Ni idea Donde está No hemos estado En la sala Supersecreta Tenemos 198 bombas No tenemos 99 Tenemos 198 A este paso Me habrá recorrido Todo El Suelo Bueno Vamos a No quiero Quitarme la sorpresa De void Por si acaso La sala Supersecreta Creo que están Todas las salas ¿No? Que cosa Más rara No me había pasado Esto nunca Vale Vamos a ir a una Sala grande Como por ejemplo Esta de aquí Y vamos a poner Bombas Vale No es mucho Pero nos deberían De poder salir Cartas Y de hecho Pueden salir Trinkets No lo sé No creo Podemos hacer Gran cosa Para eso Nos tendría que salir Baterías Y una carta De duplicar Llaves Entonces Voy a probar Suerte Y ahora Vemos Vale Ya he gastado Las 99 monedas Esto es lo que he generado No son muchas cosas Aquí hay una runa Runa de Perthro Bastante OP Podemos generar Trinkets Ok Entonces eso es una cosa Muy interesante Vamos a usar La Blancard Si vamos a usar La Blancard Con el Perthro A ver que sale Nada de interés Hay una Gigabin No sé si con esto Y Holy Mantle Funcionará Si Si que puedo Conseguir Trinkets infinitos Y llaves infinitas Haciendo esto Es un poco troll Me canta Un corazón Azul Y podría Hacer de alguna Forma Así mucho mejor Así mucho mejor Vale O sea que con el escudo ¿Cómo he conseguido Ese escudo sin hacerme daño? Pues lo he conseguido ¿Qué es esta carta? Porque a lo mejor ya lo tenemos Uy Desde luego me interesa No me estoy quitando vida Tenemos un montón de corazones De todas formas Podríamos hacer esto Tranquilamente Lo creo Podríamos hacer esto Durante un poco de tiempo Ahora vamos a por los corazones Vale Es lo que voy a hacer Voy a quitarme Cuatro corazones más Y voy a por Corazones A ver que sale Todo esto Vale Aquí con mucho ojo Que me he quitado más vida De la que quería Bueno Así está Vale Podríamos pillar cáncer Y haríamos sinergia Con esto Vale Vamos a pillar Todos los corazones Que hay por aquí Vale Ese no es un corazón Que podamos Darle gran uso Hay cuatro ítems Vale Hay más corazones Arriba a la derecha Y esto lo podemos usar también Vale Vamos a ver que hay aquí Suicide King De momento no podemos usarlo Pero Tal vez sea importante Esa carta Sobre todo con Blancard En cuanto salga Deathcat Por cualquier motivo Yo que sé Podría salir Vale Entonces así ¿Y esas troll bombs Salgan algo? Sí O no No lo he podido ver bien Tampoco podemos hacerlo mucho Porque tenemos que guardarnos Un poco de vida Así que sacan Creo Lo bueno es que Tenemos El efecto este Chachi pistachi De De que nos quitamos Solo medio corazón Vale Y acabamos de generar Por aquí un corazón azul Lo cual Nos sirve para conseguir más Estamos rompiendo el juego Como podéis observar Desde luego La cantidad de baterías Que hemos generado Tenemos un montón de Andar He re roleado Las bombas No puede ser Que mal Me acabo de dar cuenta De eso He roleado Los 99 bombas Madre mía Que error más grave Vale Me voy a dar Un par de veces más Una Y dos Venga Ahí está Lo que nos dé tiempo Con el escudo Vale Ha sido un grave error Veamos a ver Aquí hay un activo Vamos a dejar eso Porque nos podría servir De mucho Y vamos a ir por aquí arriba Y yo creo que es hora De pillar Una carga extra Para blancar Perthro Veamos a ver Que puede salir Que es esto Vale Hemos recogido una llave No quería Ice of Hertz Explosive Diarrhea Lo pillamos Vale Vale Ya se ha caído Por ahí un corazón Creo Desde luego Corazones rojos Pueden venir Bastante bien Ice of Hertz Otra explosiva Ahí arriba Vale Por aquí Una monedita Vamos a pillar Una carga Entonces esto No es nada ¿No? Y aquí Justice Le damos The world También teníamos que haber Pegado con Justice No lo sé Vale ¿Cuántas baterías hay? Una Dos Solo dos Range down No Vale Pues vamos a hacer así Vale Quadshot Wafer Doomscap Flutanasia SMB Ya sería vida roja Y hemos usado la llave A ver Quadshot lo pillamos Vale Crooked Penny No lo hemos traído Y no podemos duplicar Quadshot de ninguna forma Entonces lo pillamos ya Y SMB También lo vamos a pillar Y me gustaría pillar No Eso no lo podemos pillar Rompemos todo Bueno No Espérate No rompemos todo Todo lo contrario Lo podemos hacer infinitamente Si pillamos Hostcat Con Kamikaze Estaba yo pensando Que rompíamos todo Y que no podíamos hacer nada Pero es todo lo contrario Gracias a Hostcat Podemos romper ya el juego Y nos convertimos además En Spoon Vamos a ir Kansi Forever de nuevo Vale Esto me permite conseguir El trinket De De abrir llaves Si o si O sea de abrir cofres O duplicar Con llaves Con Yera O algo del estilo Entonces prácticamente Hemos roto Hemos roto ya la run Del todo Y simplemente Paciencia Oh Disparamos Agujas Mola Vale Health up Y health up Ah no Es un health down Pero aun así Creo que si pillamos Una carta Que hay aquí Hay una carta En algún lugar Temperance Pero siempre y cuando La pillemos Con Blancard Que Blancard Está un poco lejos Vamos a gastar Una de las nuevas Baterías Yo creo que merecerá La pena La pillamos Cuantas Podemos usar Baterías Puedo generar infinitas Pero claro En plan de Cuantas hay Una Dos Tres Baterías Tres Baterías Solo Pues vamos a usar Dos Vale Justo lo que quería Me ha dado Tiempo de mirarlo Vale Con esto Genero un montón De bombas Y además Generamos monedas Que podemos Usarlas Para que Nuestro colega Nos vaya dando Trinkets Va a ser un poco Caos Pero si sale En algún momento La carta Que queremos O el trinket Lo vamos a saber Aunque estemos recogiendo Ahora todo Da igual De hecho No sé si esto Será más breaking Aún Y podremos Generar suficiente Vale Ahí se están viendo Ya cosas Vale Cuidado 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 Que me he quitado Vida azul Vale Desde luego Esto es bastante Más breaking Vamos a parar Un momento Oh venga Que nice Ahí está Vale Vamos a esperar Ahora sí Todo gracias a un health zap Todo gracias a un health zap ¿Por qué se están generando Bombas infinitas? Se están generando bombas Ah Espérate Le he dado tantas veces Que se están generando aún Ah Mola muchísimo esto Es algo que no había experimentado Nunca en este juego Le hemos dado tantas veces Que el juego sigue procesando Que me estoy golpeando Mola un montón Es súper LOL Ha molado mucho Credit card Súper no útil Oh Vale Nuevos trinkets Por ahí Todos los baúles A baúl rojo Muy diga y grande Sería coger Esto y todos los baúles A baúl rojo ¿Tendría uso eso? Yo creo que no ¿Eh? The stars Vale Ahora el colega Me está empezando a dar cosas Justice Le damos Buah Batiría cargada Ojo ¿Eh? Vamos a pillarle Ya esa llave Perfecto ¿Qué es esto de aquí? Chaos card LOL Hacía muchísimo tiempo Que no me encontraba Como una chaos card Andá Ese trinket OOOH Yeah Lo tenemos No me lo creo Que le hayamos conseguido Romper el juego así Que bien ¿no? Madre mía Vale Perfectísimo Gente Lo hemos conseguido Nuestro plan De dominación mundial Ahora le doy Ace of Clams Y me cargo el trinket Y el perthro Vamos a esperar un momento Que no queremos ensuciar la sala Y el colega este Se ha pasado un Uh ¿Qué es esto? Blank run Esto significa más zera Posiblemente Vamos Vale Ahí está Que buena Vale Ok Esto significa que No Vale A ver Pillamos esto Nos salimos Entramos Pillamos esto Pillamos esto No Vale Eso no pasa nada Forgive me now Podría estar bastante bien No queremos el cuchillo Ojo que es que Los malditos baunes Te enchufan hacia detrás Magic mushroom Si Con cuidado Con cuidado Con cuidado Esa ser No lo queremos Mucho Mucho cuidado Que me están enchufando A ver Moraría la verdad Pillar la manzana Porque Moraría Subirse la vida La suerte Un montón Mucho cuidado Sal de aquí Por favor Sal de aquí Dios Vale Está ahí Polifemus Muy mal situado Vale Está rodeado De Pink Fetus Y de Doctor Fetus No me gusta nada Como me empujan Los malditos baúles Hacía mucho tiempo Que no me Enfrentaba A este horror Vamos a ver Suerte Y así paso por aquí Vale Podemos pillar aquí Monsura Vale Esto es conjoin No sé si lo quiero Ojo Es que no sé Si quiero conjoin ¿Qué podemos hacer? Lo ideal sería suerte Pero no sé Si las Agujas esas Funcionan con suerte Damage Up Lo queremos Y aquí hay Hay que pasar por Sitios que no me gustan nada Vale El Damage Up Que yo busco es Por favor No pilles Ipecac No pilles Ipecac Vale Ahí está Vale Proptosis Vale Pillamos esto Pillamos esto Pillamos Proptosis Que hace tiempo Que no me sale Quiero 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 el Concussion Tears Que está muy chungo de pillar Ahí 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 está Fantástico ¿Cómo van mis lágrimas? Parece que Godhead No Eso es muy malo No, 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 no Vale, con cuidado Con cuidado Pillamos esto No No atravieso por ahí No Madre de Dios Bueno, pillado ahí Saksger No pasa nada Este es el problema Que estamos pillando ahora Todas las cosas Pero no pasa nada Dejamos eso ahí Que probablemente lo usemos Va a ser divertido Rathor Blade Si nos saliese The Void Me encantaría ir con esto La verdad A ver Vamos a probar suerte A ver si sale The Void No, vamos a matar así Al Al coleguilla Blue Baby Vamos a darle solo Con el activo Vamos 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 Dios El diente que ha salido Oh No puede ser No puede ser Vale, vale, vale Esto se está poniendo Muy interesante Isasher Blood Rides O algo así Que se llama ¿No? Ahora lo miramos Madre mía Esto es un combo Que nunca lo he llevado Sabía de su Blood Rides Vale Polifemus Hay que pirarlo Yo creo Hay que jugárselo A meterse allí Al fondo Estoy mirando Entre Shadow Of the Colossus No, no, no El Book of Shadow Lo bueno es que podemos Hacer algo así Vale Quieto, quieto, quieto Quieto Pico de Minecraft Pico de Minecraft Vamos Pilla eso Sal de ahí Sal de aquí Vale Bueno, muy buena jugada Muy buena jugada Buena esa Bobby Bombs Lo vamos a pillar Bobby Bombs Tenemos mucha suerte Y lanzamos solo dientes Me encanta Me encanta Que sustituyan a las A las Agujas Fantástico Vale ¿Cómo podemos volver Más exagerada Esta No sé si coger Doomscap Dientes O Cuchillas Ya he llevado una Ram de cuchillas O Necesitamos más suerte Esa ha sido Mala jugada La suerte era Esta Podemos duplicarlo De alguna forma Hay tres Tenemos Trece Creo que se maximizaba Con catorce Catorce Con setenta y uno ¡Woo! Nice Vale Me encanta La masa esta Bien Mmm Chaos card Fantástico Bien Miramos de nuevo Doomscap Chicos Debería de pillar Doomscap Es que te divide Muchísimo Los tiros Y no queda tan bien Y el Eight Inch Nail Tampoco Que me hace tanta ilusión Pero vamos a pillar ¿Qué? Tenemos un Subta Boop Vamos a pillar este Vale Algo de Tear Delay No quiero pillar La guirotina Que es Tear Delay La seta Podríamos pillar Uy Que rara Las cuchillas amarillas Podríamos pillar La seta Aunque tengamos Menos daño Yo creo que sí Fantástico Fungai No pasa nada Con joint Tampoco creo que Queda muy bien Con joint Tampoco queda muy bien Vale Pertro Visual a los activos Vamos a dejarlos En otra sala No quiero dejarla Ahí mi bag Creo que lo vamos a tener Que llevar a una sala Un poco lejana No sé si aquí había Un activo Creo que no Me encantan las cuchillas amarillas Vale Adiós kamikaze Creo que con la Ivy bag Llega Ya kamikaze Hemos pasado de Kamikaze a Ivy bag Vale Chocadmix No lo quiero Último repaso Miramos Miras Tauch Estaría bien ¿Qué hay ahí? Entre Ah el rosario Entre el pico de noche Y Mitre Vale chicos Vamos a darle Sinus Infection Double Shot D7 Vale Ah Lasty Blood Eden's Blessing Oh Un Glowing Orla Se escondía aquí Vale Mind Scatter Bomb Lo piramos Ahí está Desblazing Chicos Como molan Los disparos amarillos Continuum No lo quiero Espérate Si pillo Ludovico Technic ¿Voy a tener una cuchilla Rotatoria Volante? Es que eso molaría No lo he llevado nunca Vamos a hacer ciencia Chicos Con Join Ah no Aún no ¿Qué pasa aquí? ¡Wow! Mola mucho Mola muchísimo Mola un montón Wow No, 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 no No pilles más cosas Wow Ahora es muy del futuro Wow Mola una pasada Vamos a apartarla Uy Bueno, así vale Vamos a minar Bomber Boy Yo creo que sí ¿No? Vamos a pillar aquí Vegard Vamos a pillar esto No veo nada más De gran Gran valor Lo digo para darle R-roll Chicos Me encanta hacer Vamos a pillar una batería Vamos Me encanta hacer Breaking runs Customizadas He pensado en pillar El ácido Pero no sé Lo he visto antes También he pensado en pillar El lápiz Pero ¿Qué más? He pensado Sad onions No Super bandas No Los mocos Sé que no hay que pillarlos Porque creo que van mal Con Ludovico Technic Creo que voy a rodear Y ya está Vale Purity lo quiero D6 Este lo quiero No parece que Podemos ver nada Pero queremos Daño Daño ¿Estáis listos chicos? ¿Estáis listos para el gran momento? ¿Estáis listos? ¡Chon, chon, chon! ¡Súper boom! Tenían que tener una voz así Instalada en el este En el En los audios del juego Parasite A mí me gusta Cricket's body Con... Que salen así Como A por botones Lágrimas Pues vamos a pillarlo Yo creo El problema es que está un poco chungo Creo que no lo va a coger Ni su tía A ver Podemos intentarlo Nooo Ah, no pasó nada Entonces ya está Espérate ¿Hay un amasijo de cuchillas En medio de todas las cuchillas? Ah, pues yo creo que está bien ¿No? Amasijo de cuchillas Un runback No lo quería pillar Pero la runback sí Esto también Ah... Yo creo que así Y listo Vamos a darle al de 6 Vamos a darle al de 6 Creo, eh De 1 De Infinity Compound Tears Si lo quiero Uy Me ha cambiado ¿Y Bob's Ladder? Me mata con Ludovico Technic ¿Podría jugármela? Muy chungo Son muchas salas Antes de llegar al... Al coleguilla Y el metrónomo Tears Delay Lo quiero Vale, ya no hay nada Que podamos hacer Bueno, ha sido fantástico Esta Breaking Run Ahora a disfrutarla, chicos Oh, espérate Technology 10 ¿Cómo se vería? Creo voy a pasar Por si acaso se ve... Espérate Se vería un redondito A lo mejor me cambia todo Mejor vamos a pasar Es que... La sala super secreta Mira, ¿dónde estaba? Si estuve allí Vale, vamos a pillar Forget Me Now Para matar un par de deliriums Y... Rápidamente Vamos a ir para aquí arriba Vamos a ir para aquí arriba Vamos a ir para aquí arriba Mola mucho las cuchillas amarillas Vale, o sea No habríamos perdido Nada de gran valor allí Está bien saberlo Bueno, esta es una de las breaking runs Más chulas que he hecho En esta serie, chicos Sin humana dudas Vamos a por delirium Un par de deliriums Que nos vamos a cargar Sí, sí Lo mejor de todo ¿Sabéis qué es lo mejor de todo? Lo mejor de todo es que Nos quitamos la Curso de Darkness ¡Bien! Ahora... ¿En serio? ¿Cómo hace mucho daño esto? No me puedo creer que me ha vuelto a salir Vale, hay que tener mucho cuidado Cuando conseguimos daño del... Son lágrimas explotandibles, gente Mucho cuidado cuando se... Uh, ¿qué es esto? A ganar Hay que tener mucho cuidado cuando... Se ensanchan por... Ahí Fantástico Reversary Sí, ¿por qué no? No nos va a servir de nada Pero gracioso ¡Wow! ¡Es enorme! ¡Madre amor hermoso! ¡Madre amor hermoso! ¡Tan, tan, tan! Float No veo nada Fate Ya volamos ¿Magic Master ¿Llegó a salir? ¡Anda! ¡Cómo molan las... Las... Bombas Fijaros A ver si lo conseguís ver Porque salen un montón de huesitos No se ve bien Se salen... ¡Madre amor hermoso! Bueno, antes creo que han salido huesitos Nos subimos por aquí Mola haberse traído un forget minado a este suelo Es probablemente algo que no vayáis a ver nunca más Aquí en la serie Porque es muy raro que yo use un forget minado ¡Wow! Destruye esto... De una forma de colosal Fantástico 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 Delirium ¿Cuánto tardas? ¿Por curiosidad? Porque no estoy apuntando Porque si no ya lo hubiésemos matado, ¿no? ¡Madre amor hermoso! Pues ya está Nos hemos cargado a Delirium ¡Lol! Como mola cuando le estás rodeando las... Cuchillas a Delirium Ok ¿Qué? ¿Vamos un momento a por el... Los bosses? ¡Dagad! ¡Oh, Dios! ¡Gracias! ¡Bien! ¿Tamish Head? Hay que probarlo ¡Ajá! ¿Tamish Head? Vale ¡Uy! Me daba sin querer Vamos Bueno, Tamish Head es muy épico, ¿eh? Mola muchísimo cuando se desvanece Ahí, me encanta ese momento Hay un frame donde se ven tantas cuchillas Que es que es brutalísimo Ahí Bueno, ahí ha sido un poco raro Vale Hemos estado ya en ese boss Yo creo que no hace falta Ir a por todos los bosses No sé Están un poquito lejos Bueno Son cuantas salas Dos o tres Va Venga, vamos Hacemos así Hacemos así Hacemos así Hacemos así Hacemos así No me preguntéis Cómo estoy acertando En los cantos de la puerta Pero estoy haciéndolo Vale No me preguntéis Cómo lo estoy haciendo Me considero un Super jugador Vale Iguas Perfecto Estamos disfrutando un poco De Tami's Head Que se ha ido aquí Si me No pudiésemos verlo Vale, aquí no quiero eso Y aquí Tampoco quiero eso Vale, que harían dos bosses, chicos Uuuu Nice Si es de daño Curved Horn O uno treinta y cuatro No sé Ahora ha sido uno treinta y cuatro Podría por favor ver Lo quiero Lo quiero ¿Hay una Curzum o algo así? No Void Vamos a pillar esto Así Estoy buscando una batería Vamos a ir a la última Espérate Y si buscamos La sala secreta Y pillamos ítems De la sala secreta Guau Es increíble Vamos a darle aquí ¿Eh? Vamos a pillar este de aquí Y este lo absorbo Absorber Y mi signo Me parece bastante Bestia No sé Es un ítem Que absorberlo Significa Mucho poder Por así decirlo Estragarse un ítem Que te Te cambia todos los ítems A lo largo de runs O sea A lo largo de suelos Y suelos Uh, Steven Ok Pues Ahí que vamos Gente Forgive me now En delirium A por el segundo delirium Vamos rápidamente Ok Me gustaría A insta matarlo Vamos a pillarlo A ver si se cambia Telen monedas Ok Ahí delirium Ha hecho de sus cosas Bombs hurt No quiero eso Vale Están un poquito Lejos Oye Me gustaría poder ver Por donde se sale Están un poquito lejos Los enemigos Me encanta Estoy simplemente guiándome Por el mapa Para llegar a los bosses Vamos Guard Eso no lo quiero para nada Vamos Es un poco complicado Y no hay tacto Que puedas ver aquí ¿Sabéis? Si hubiese algo de tacto Que Que toques un marco de la puerta De alguna forma Pero no puedes saberlo Entonces Solo es por orientación Ah Se pega esto Vale Vamos a pillar el curved horn Realmente lo quiero Vamos ¿No estaba aquí? Ah Estaba aquí Vamos a resolver este ítem Anda No había un ítem aquí ¿Lo hemos recogido? Ah Si Hemos recogido Vale Vale Si Si Que lo hemos recogido Vale No Ha pasado nada Bueno Tenemos que hacer un camino Un poquito largo Es increíble Creo que Creo que una de las cosas Que está pasando Son las Jeringuillas No es de Dai Son las jeringuillas Que sacan Lágrimas mucho más grandes Eso es lo que está pasando No es que aumente Bueno También aumenta el tamaño Obviamente Aquí lo estáis viendo Que el tamaño ha aumentado muchísimo Uy He perdido la runa de De Void No pasa nada Vamos a ver si me puedo Canar delirium Super rápido 1441 Vamos por favor Vamos muévete Vamos Vamos Si 8 segundos De 41 al 49 8 segundos chicos Está mal Fantástico Vale Pues nada chicos Espero que os haya gustado muchísimo Esta Run con Eden Son dos runs Muy curiosas Hemos tenido dos runs Increíblemente curiosas Seguidas Una run de compañeros Y una breaking run Preciosa Porque nos hemos hecho Un combo visual A la mar que Poderoso Es increíble El combo que llevamos Una OPBR en toda regla Así que Nada Espero que os haya gustado muchísimo Pues llevamos Devoid por aquí ¿Por qué no? Me mola que haya seguido Devoid Vamos a volver a Delirium Si no me equivoco Es esto de acá Vamos Ahí está Usamos una bomba Para terminar Anda ¿Qué ha pasado? Ha sido un poco raro Mola mucho Mola un montón Debe de estar ahí al límite De 100 lágrimas Por los pelos Pues nada Espero que os haya gustado muchísimo Y hasta otra GG Y teníamos de ayudas Para revivir ¿Eh? Porque no ha contado Como Winstreak Que cosa más rara ¿Por qué no? ¿Por qué no? Gracias por ver el video.